Amigos de La Tijera Lucha Libre, el mismo Octagon Junior, qué placer el haberse llevado la victoria, el haber que este aniversario de la Arena Opción haya vuelto a unir a los jinetes del aire, creo que siempre importante y sobre todo el ser parte de este cartel de aniversario. Bien, muy contento, pues bueno, la gente sabe el trabajo que ha venido haciendo Octagon Junior, el de la triplia, el nuevo campeón latinoamericano, y pues bueno, arena, recinto, país, monumento que nos presentemos, siempre damos el 100%, mira la prueba, la gente nos ha abierto monedas, el rin se llenó de niños, y eso fue, creo que más valioso que todo el dinero que pueda haber en el cuadrilátero, el apoyo y el acercamiento de los niños, los abrazos, los aplausos, los dibujitos que nos llevan, eso es lo que nos hace, seguir con esto, seguir luchando poco a poco, seguirnos preparando y darle duro día con día. Y sobre todo porque lo dice, siendo campeón eres el objetivo, no solamente de compañeros, también de rivales, de un campeonato muy deseado. Sí, la verdad es que estuve en busca mucho tiempo del campeonato crucero, mira lo que son las cosas, tuve la oportunidad de frente del campeonato latinoamericano, y dije, de aquí soy, no me rajo, ni por México, y en una tierra hay una afición muy sagrada como la ciudad Juárez, y cada que me presento, ves máscaras de Octavión Junior por aquí, por allá, playeras, y la gente me recibe, es impresionante. Y pues bueno, ya tuvimos la primera defensa, ante Aramis y Meta World, un gran encuentro, vamos por una más, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Papón, en Australia, vamos con todo, vamos a exponer ese campeonato por todo el mundo. Unas oportunidades que siguen llegando, así como llegan rivales con esta parte, con esta gira, orígenes de lucha libre triple A, que al final se agregan nuevos elementos, o bueno, por llamarlo de alguna manera, nuevos elementos, o elementos que no conformaban parte de la caravana tres veces estelar allá, y que seguramente tendrán en la mira también en ese campeonato. Dígale, me lo dices en el chino a la piel, hace unos años, estaba en mi casa, en un sillón, viendo las transmisiones de triple A, ahora soy parte de triple A, ahora estoy soñando junto con la caravana estelar, y estar viajando por todo el mundo, y enfrentarme a un electroshock, es algo que nunca me imaginaba. Enfrentarme a un Charlie Pansol, es algo gratificante. Y pues bueno, enfrentarse a la secta cibernética, ¡Wow! Subí toda la lucha, tenía una lágrima de felicidad, estoy viviendo un sueño hecho realidad, y de este sueño no me voy a bajar, de este sueño, van a salir muchas metas más. Vamos por grandes cosas, vamos por la espada, rey de reyes, vamos por el mediacampeonato, ¿por qué no? Lo tiene mi gran compañero, pero ¿por qué no una lucha también, de campeonato contra el campeonato? Es algo que daría mucho de que habla, para hacer unos campeonatos para exponerse, pero que se expongan día con día, a la de ya. Y sobre todo, que a un junior lo dices, disfrutando este tipo de sueños, este tipo de objetivos que se han ido logrando, después de momentos muy complicados, a los que te enfrentaste, situaciones, la realidad es que muy difíciles, pero en ningún momento agachaste la cabeza, y todo lo contrario, aquí está el resultado. Así es, la mentalidad de un campeón, es saber asimilar y sobrepasar las derrotas, las lesiones, los malos encuentros, eso es lo que te fortalece, y que te hace razonar, para cuando lleguen las grandes oportunidades, sentirse seguro de uno mismo, y saber superarlas. Y para eso estamos hechos, porque la magia corre por mi sangre, estoy hecho con sangre, de un verdadero luchador, y un luchador aguerrido, y un luchador campeón de escuela, de la escuela de Rey Mendoza, así que traemos todos los estilos, estamos bien preparados, para el luchador que nos ponga, estamos listos para enfrentarnos. Perfecto. Estamos un junior como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo, tus palabras, que continúen todos estos éxitos. Así es, vamos con todo, y muchas gracias, a todos los amigos que me siguen, a través de toda la República, y de todo el mundo, un saludo, y un agradecimiento muy especial, para la Luchera de Lucha Libre. Que siempre estás al día, pie con pie, y apoyando al luchador. Muchas gracias. Yo soy Octagon Jr., la magia del dragón.